Bueno, pues muy pendientes de lo que ha ocurrido esta semana en Bolivia, donde como saben ha habido un golpe de estado o un autogolpe de estado, enseguida lo vamos a analizar, pero las imágenes son muy impactantes porque el que fuera comisario del ejército, el comandante en jefe del ejército, hablaba así de la defensa, supuestamente defensa de la democracia frente a un gobierno totalitario. Vamos a verlo. Nosotros queremos establecer la democracia, basta de que unos cuantos se han adueñado, miren dónde nos han llevado, nuestros niños no tienen futuro, el pueblo no tiene futuro y el ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños. Bueno, pues eso es lo que decía Zuñiga, frente a ese supuesto totalitarismo, el pueblo está en una situación difícil y el ejército sale en su rescate, pero pocos minutos después viene a sugerir que lo que ha habido es un autogolpe de estado y que el presidente se ha inventado la llegada de los tanques para mejorar su popularidad. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente, el presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Bueno, entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Sacamos los blindados, saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. Seis cascabeles y seis urutus. Más catorce zetas del regimiento de Chalayre. Bueno, claramente estaba sugiriendo que había un autogolpe, después de esas declaraciones el presidente le dice, retire el tanque ahora mismo. Zuñiga se niega, está usted negándose, no, no lo voy a hacer y obviamente es detenido. Vamos a ver las imágenes en las que fue detenido el responsable del ejército, ahí lo están viendo, donde el ejército decide intervenir y finalmente Zuñiga es detenido. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en unos movimientos, la verdad es bastante extraños y dificilísimos de entender, así que vamos a tratar de explicarlos y aclararlos, porque lo que ha ocurrido realmente ha sido muy sorprendente. Tanques en la calle, tanques atacando al edificio de presidencia de gobierno, el presidente del gobierno diciendo a la responsable del ejército, le doy la orden de que retire el ejército y el responsable del ejército negarse y, en fin, todo lo que acaban ustedes de ver. Bueno, tenemos con nosotros a Soranib Hernández, experta internacional, especialmente en Venezuela, pero también en toda Hispanoamérica. Soranib, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Luis, por tu invitación. ¿Cuál es su interpretación de lo que ha ocurrido en Bolivia? Bueno, conforme a lo que ha señalado el experto independiente de la ONU, en la promoción del orden internacional, democrático y equitativo, siempre de la responsabilidad de los mecanismos convencionales de la ONU, es que no se puede permitir violaciones flagrantes de derechos civiles, políticos y, sobre todo, derechos humanos. Y dice que en el pasado, en Bolivia, se habían producido este tipo de situaciones. Parecería que es uno de los países de Latinoamérica que más intentos de golpes de Estado ha tenido. Y, evidentemente, también el secretario general de la OEA, a través de la interpretación de la Carta Interamericana, señala que no se deben reconocer gobiernos que surjan de este tipo de intentos. Porque esta semana, además, se celebraba la 54 Asamblea General de la OEA en Asunción, en Paraguay, donde hubo declaración institucional condenando el golpe de Estado. Correcto. Sí, tanto coinciden las declaraciones de la experta independiente de la ONU, como ya lo comenté, como también el secretario general de la OEA, señalando que no se pueden permitir ni reconocer que se viola el Estado de Derecho, que se violente el orden democrático, por lo cual ha sido unánime la condena. ¿Usted cree que ha sido un golpe de Estado o un autogolpe, como sugiere Zúñiga? Eso ya pertenece un poco a posibles interpretaciones políticas que quizás se escapan del derecho internacional, pero en todo caso, en cualquiera de los dos escenarios, es condenable desde el punto de vista del derecho internacional. No se puede permitir rompimiento democrático ni institucional. Bueno, también ha habido condena, por supuesto, por parte del gobierno español, por parte de todos los gobiernos europeos. Así que, bueno, de momento el asunto está pacificado. Más interesante está el asunto de Venezuela, porque hay elecciones el mes que viene, y el ambiente empieza a parecer que ahora sí va a ganar la oposición. De hecho, María Corina Machado, la gran líder a la que no la han dejado presentarse, pero que sigue liderando la oposición, ha dicho que no es que vayamos a ganar, dice ella, vamos a arrasar. ¿Cree que el ambiente es tan optimista? Las imágenes revelan realmente mucha emoción, mucha esperanza. La gente, hemos visto, de todos los estratos sociales están allí viendo una esperanza, retomar la paz, la libertad, la posibilidad de acceder a todos los bienes, servicios y sobre todo un proceso de reconciliación nacional. Son las imágenes y es la interpretación que hacemos. Lo que sí sigue siendo preocupante es que se estén produciendo esta serie de violaciones a los derechos civiles y políticos, cuando, por ejemplo, se inhabilitan a personas para que no participen en los procesos, cuando se detienen de manera forzada y se hacen desapariciones forzadas, o se mantienen de manera arbitraria personas privadas de la libertad, porque pertenecen a ciertos partidos políticos. Entonces, bueno, desde el punto de vista del derecho internacional, y lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es que debe haber una participación equitativa, todos tienen derecho a participar, y es lo que por los momentos nos está preocupando. Y supongo que dice también que tiene que haber unas elecciones transparentes, libres, etc. ¿Usted cree que hay garantías de que las elecciones van a ser transparentes y limpias? Debería haber la observación internacional, porque, bueno, eso es lo que dice el derecho internacional, tiene que haber la participación de organizaciones internacionales para que haya un proceso de transparencia, es decir, no es solamente la organización civil interna, sino también la observación internacional. Por los momentos es preocupante que no se le ha permitido a la Unión Europea estar allí presente, por los momentos tampoco parece... Supongo que la OEA pedirá también observación internacional, ¿no? Por los momentos tampoco a la OEA se le ha permitido. ¿El Centro Cárcer creo que va en vía de la observación? El Centro Cárcer sí. ¿A eso sí se le han permitido? Hay una tradición de que el Centro Cárcer siempre está allí presente. Ya, pero a la OEA no, ¿por qué? Ni a la OEA ni a la Unión Europea, porque recordemos que la Unión Europea ha adoptado medidas restrictivas, lo que se llaman aquí, bueno, lo que se llaman de hecho internacionales sanciones, y que van dirigidas específicamente a ciertos representantes del Estado que se pudieran interpretar como que están siendo partícipes de esta paralización del proceso democrático, la libre participación. Entonces, evidentemente, mientras se produzcan estas sanciones, que son medidas coercitivas lícitas desde el punto de vista de la elección internacional, no hay una... Lo que pasa es que yo creo que al gobierno le interesaría que hubiera observación internacional para que no hubiera dudas de que las elecciones han sido libres, limpias, si es que ellos ganan, ¿no? Exactamente. Luego, si ponen trabas, es que tienen dudas de que puedan ganar. Sí, bueno, es que la situación interna en Venezuela es de muchísima polarización y lo que se está buscando internamente es que haya una participación de la organización civil que estén allí vigilando el voto y buscando que haya alguna especie de transparencia al final del proceso. Pero desde el punto de vista de transparencia internacional, tiene que haber observación internacional. Ya. Bueno, Venezuela acusa a Canadá de ser un factor de desestabilización. ¿Por qué? ¿Por qué el foco en Canadá ahora? Venezuela tiene en sus voceros del gobierno algunas posiciones que pudiéramos interpretar, o sea, quizá desconocen o no se acomodan al establecimiento de su posición política. Eso se escapa un poco del derecho internacional, pero lo que sí sabemos y lo que debemos defender es que en los estados, cuando hay violaciones graves de derechos humanos como la que estamos viendo, o sea, tenemos a una señora que está detenida de manera arbitraria, la señora Rocío Sanmiguel, que es una defensora de derechos humanos, tenemos la inhabilitación política de María Corina Machado, y entonces cuando vemos esas graves violaciones de derechos civiles y políticos, los estados de la comunidad internacional están habilitados para establecer este tipo de medidas coercitivas, sanciones, inclusive hacer declaraciones, instando a que se respete la democracia, el hilo constitucional. O sea, quizá esa línea de pensamiento no es posible pensarla para el régimen. Mientras haya voceros en contra de su línea de pensamiento, ellos también estarán haciendo lo mismo. Claro. Bueno, vamos a ponernos en el escenario de que hay una victoria opositora. Desde la oposición ya se está lanzando el mensaje de vamos a hacer una transición pacífica, no vamos a pisar callos, va a haber una transición, pero no vamos a ir con espíritu revanchista, vamos a respetar la libertad de prensa, vamos a democratizar el país, vamos a abrir el país, etc. ¿Cree que es posible? O sea, que después de todo el daño que se ha generado, la depauperización del país, la destrucción de la capacidad productiva, ¿cómo se imagina usted la reconstrucción? Bueno, nosotros estamos trabajando, la diáspora venezolana a nivel mundial, hemos tenido una organización bastante importante. Actualmente se están trabajando en algunos foros sobre la política exterior y también para la reconstrucción del país, pero específicamente se está hablando muchísimo de la transición, porque tiene que haber un proceso de vamos a tomar el escenario de que hay un nuevo, un cambio y este grupo de personas que están allí, tanto en el alto mando civil como el militar, tiene que haber un proceso de reconciliación, tendrá que haber algún proceso también de atribución de responsabilidades, pero lo que sí se está tratando desde la diáspora es ese mensaje. Vamos a reconstruir al país, vamos a, tiene que haber un proceso de justicia, tiene que haber un proceso de reconstrucción nacional, del aparato productivo, del poder judicial, el aparato completo del Estado, pero el mensaje más importante que se está construyendo desde la diáspora es, no va a haber ni retaliación, no necesitamos ese metalenguaje, ese metadiscurso, no, necesitamos reconstrucción y no hay ningún modelo que podamos nosotros decir que vamos a instaurar, es decir, no podemos hablar de lo que pasó en Argentina, no podemos hablar de lo que pasó en Ruanda, no podemos hablar, es decir, los modelos de reconstrucción, de transición, tendremos que construir nuestro propio modelo porque la venezolana. Exacto, aunque bueno, hay modelos, hay ejemplos parecidos en la región, la llegada de Miley a Argentina igual puede ser inspiradora, y a lo mejor eso es de lo que parece que se puede intuir que pasa en muy poco tiempo. El propio Maduro hablaba del asunto y decía, no, no, es que pretenden convertir a Venezuela en Argentina y pretenden que aquí llegue una especie de Miley, vamos a escucharle. ¿Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina? ¿Ustedes quieren un Miley para Venezuela? El modelo no es Miley, no es neoliberalismo, no es el FMI. Bueno, pues lo que dice Maduro es que Miley representa la destrucción del tejido productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad, de momento, lo poco que lleva, está consiguiendo controlar la inflación, consigue superávit presupuestario, etcétera. Muy incipiente, pero de momento lo está consiguiendo. Claro que el modelo no sé si es Miley, porque cada país tiene que hacer su propio modelo, ¿no? Pero llama la atención que el propio Chávez diga, no, no, Miley es el demonio, hombre. El demonio es quien ha forzado la salida de 8 millones de nacionales. Bueno, justamente, hace como tres semanas estuvo Ricardo Haussmann, que es un gran economista venezolano que está en Harvard, y hablaba sobre ese modelo de reconstrucción. Es que no es solamente las inversiones extranjeras, sino también es que todos los expertos que manejan las industrias, desde el pequeño industrial hasta el más grande, todas las inversiones que ha habido, no solamente inclusive de España, de otros países, de Estados Unidos, es decir, grandes transnacionales. La reconstrucción va a venir desde, no estamos pidiendo un Fondo Monetario Internacional, no. Venezuela tiene suficientes recursos naturales renovables para captar la inversión extranjera. Pero necesitamos también que esos pequeños industriales que están adentro, o inclusive los que se han ido, vuelvan. O si no pueden venir, pues que presten su colaboración, su apoyo, para explicarle a los que están adentro cómo volver a echar a andar el aparato productivo. Es decir, en nuestra humilde opinión, el modelo venezolano tendrá que reconstruirse y hacerse de manera personal. No podemos pensar en la realidad argentina, no podemos pensar en la realidad de otros países, porque nosotros tenemos otros recursos. Pudiéramos hablar inclusive de un Elon Musk. Elon Musk está buscando la inversión en Argentina, pero recientemente dijo también que le interesaba obtener tierras raras para producir todo su conjunto de baterías, sus sistemas. Y está hablando inclusive de instalarse en la Guyana, que está en reclamación con Venezuela. Vamos a ir hasta Washington para hablar con Carlos Sánchez Berzain, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Sánchez Berzain, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Mucho gusto. Un saludo a toda su importante audiencia. Don Carlos, hemos escuchado a Zúñiga decir que están defendiendo la democracia, etcétera, etcétera, y después sugerir que ha habido un autogolpe. ¿Ha sido golpe o autogolpe? Ha sido un montaje de estos que acostumbra hacer el socialismo del siglo XXI, cuando sus regímenes se están cayendo. Para entender esto hay que recordar que en Bolivia hay más de 320 presos económicos. En serio es la expresidenta Yadine Áñez, el gobernador de Ingencia, es el departamento más importante de Santa Cruz, el señor Camacho, con una cantidad de jóvenes, gente de alimentos civiles, capitales y policías. Además de eso, que Bolivia pasa en una situación de extrema de crisis económica que se graba, no hay doble, no hay gasolina, no hay pieza. Porque en las últimas semanas han habido manifestos y bloqueos económicos de la normalización de aquello, que el gobierno no puede normalizar porque ha agotado las acervas, ha liquidado la industria del gas y está en proceso de trajismo de los recursos naturales, y el rural de Rusia y Irán. Entonces, en ese contexto, lo que pasa siempre con el socialismo del siglo XXI es que necesitan cambiar el foco del interés social, del interés del pueblo, y han producido un espectáculo que han llamado golpe de Estado, que tiene las siguientes características. Pero se ha movilizado su comandante de ejército, con unas tanquetas y no más de 200 efectivos militares. Ha llegado al palacio del gobierno, y después de protagonizar un golpe a la puerta del palacio, nada más, ha bajado el presidente Arce, ha discutido con él, y lo que ha pedido el general Zúñiga ha sido el cambio del gabinete. No ha pedido nunca el cambio de gobierno, no ha pedido nunca tomar el gobierno, no quería ser el nuevo presidente. Y cuando Arce Catacora ha dicho que se vaya, se ha ido. Y todo ese movimiento ha durado menos de cuatro horas. Y entonces, cuando han procedido a detener al general Zúñiga, él antes de echar a la policía ha dicho, ¿pero de qué está pasando? Si esto es algo que me ha pedido el presidente, lo ha pedido tal día y tal lugar. O sea, esto es un voltaje que tiene que merecer una investigación internacional seria, porque ha producido efectos muy importantes. Lo han hecho cuando se estaba reuniendo a la Organización de Estados Americanos en Paraguay, y de inmediato se ha apoyado a la democracia de Bolivia, que no existe, y al presidente de Bolivia, que es en verdad una persona que ejerce un gobierno dictatorial. Entonces, se han producido manifestaciones y acciones de organismos internacionales y la propia prensa. Y lo que corresponde ahora, que el gobierno está bajo sospecha y señalado por todo el pueblo boliviano de que esto ha sido un montaje, y hay una cantidad de presos militares que se ha desatado una persecución con la cual se trata de mostrar la fuerza del régimen, lo que corresponde solamente a una investigación internacional, porque no puede ser el investigador del gobierno que está bajo sospecha de haberse beneficiado con este espectáculo. Lo que ha sido ridículo, un golpe de Estado, lo que hace es detener al presidente, arrestarlo, pedir el poder, tomar el control, nada. Y además todo eso en la plaza principal de la Ciudad de la Paz, sin ningún efecto en ninguno de los restantes departamentos, ninguna movilización, ni apoyo, ni coordinación que pueda replicar. Además, a plena luz del día, al mediodía, y con toda la prensa participando. O sea, es ridículo. Un absoluto performance por lo que está usted contando, con el objetivo de reafirmarse y fortalecerse en el gobierno. No sé si el movimiento de Evo Morales tiene alguna significación en todo esto que ha ocurrido, porque parece ser que estaba crítico con el actual gobierno y eso ha provocado que el actual presidente dijera necesito un performance. Son lo mismo, son lo mismo. Están discutiendo si Alce Catacora, Evo Morales es el candidato para la elección que va a ser el próximo año. Y en esa disputa, hoy día acaba de salir una noticia que muestra las ridiculez de esta cuestión. Alce Catacora ha declarado que, digamos, un día antes a Evo Morales, diciendo que podía haber un golpe de sal que se ponga muy secado. Mire la gente que se pelea. O sea, son más ramos del mismo charco. Es el mismo proyecto. Alce Catacora ha sido el ministro de Evo Morales en todo el deschoso de la economía y la estabilidad de Bolivia. Y ha sido el reemplazo de Evo Morales después de que él renunció para ser fraude electoral para reinstaurar el proceso social. O sea, todo lo que hace está destinado simplemente a mistificar, a falsificar escenarios como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela. Le doy un dato más. Si ustedes revisan los datos de las encuestas sobre el reencuentro de los presidentes de América Latina, mayo 24, que es muy increíble, le da a Evo Morales el 18% de respaldo. Es el tercer peor presidente de la región. Y eso lo pone en el marco de los jefes de gobierno que tiene más del 80% del repubio popular. Entre los que está Díaz Canel de Cuba, Manuel, Venezuela, Oteca y América. O sea, con ese perfil, ¿de qué golpe estás hablando? Si hubiera sido un golpe de establecerse, lo primero que hubieran hecho era apresar al secretario que baja a la puerta al Palacio de Guadalajara, que están todos los videos, y le llama la atención al general y le dice que se vaya. Y además, miren lo que es el sistema. Este catacola tiene como un servicio de seguridad político especial de las fuerzas humanas y venezolanas. Nunca ha operado, no ha habido un tiro en toda la operación. Más de un choque entre el cuerpo de seguridad presidencial y los agresores o de la policía. Es un charro. Un golpe de estado muy extraño. Más bien una vacuna, ¿a la sensación para tratar de...? No, no, no. Una falsa. Exacto, exacto. Lo que pasa es que constituye crimen, ¿sabe por qué? Hay una figura que se llama, que es parte de la metodología, parte fundamental de la metodología de los gobiernos del socialismo, ha sido el siglo XXI, de las Américas, Cuba, Venezuela, la Unión y la Caraba, que se llama el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como la comisión de crímenes desde el gobierno, con el propósito de generar miedo a la población de manera de lograr conductas que de otra forma no se van a decir. Esto es terrorismo de Estado. Esto es asustar a la población porque se acaba una democracia que no existe, ya que puede haberse encontrado. En esas cuatro horas, el pueblo boliviano ha corrido a las tiendas, ha comprado comida, ha comprado agua, ha gastado los pocos ahorros que tenía, las colas de gasolina, y es el que no hay, se han incrementado. Y lo que han hecho es asustar a los bolivianos, nada más, que ahora están señalando a ese cartacol y a Evo Morales como unos títeres que operan escenas de unos directos que son escritos en Cuba o en Venezuela. Claro. El pueblo se siente engañado, como es lógico. En fin, vamos a ver cómo... Hay que ver los memes de Bolivia, nada más. Hay que ver en las redes sociales los memes. Hay incluso un meme que ha salido diciendo ¿y por qué además de lo que piden el general Sumián no piden que la selección de Cuba o meta un golpe? Que es difícil porque no se están dando tan mal en el mundo que equivale a tan esforo como que el país va a entrar en el que vive. Desde luego. Carlos Sánchez Berzain, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Gracias, Luis. Un saludo a usted. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues esa es la situación que se está viviendo en Bolivia. Todo un performance para tratar de fortalecerse en el gobierno. Algo muy parecido a lo que ocurrió en España también con esos famosos cinco días del presidente para hacer su personal show en Ferraz y tratar de fortalecerse.